Estos son nuestros titulares para el martes 30 de enero de 2018 Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco dijo estar de acuerdo con entablar una audiencia pública con el Presidente de la República para tratar el tema del Aeropuerto Internacional del Chinchero y escuchar su voluntad de querer hacer el aeropuerto en el Cusco El Presidente del Directorio de la EMUFEC propuso un pacto ético con las diversas organizaciones de la sociedad civil para que se respete el desjubilar del Cusco y se evite desarrollar medidas de fuerza consistentes en movilizaciones, paros y huelgas Nuestro Ejecutivo del Centro Bartolomé de las Casas señaló que mantienen desde hace 43 años el desafío de transformación social siendo en este momento el reto el contribuir a desterrar la desigualdad social y en esa tarea el tema de la comunicación es clave El Presidente del Afarcajo presidió movilización ante el Poder Judicial para hacer saber si no siendo objeto de atropellos en cuanto a arrebato de sus propiedades las que no pueden ser recuperadas de personas inescrupulosas y el estancamiento motivado por el Poder Judicial Eliminadora General del Seminario Internacional DECO 2018 creó que el mejor aporte de este evento es el de reafirmar comunicación como un componente sustantivo en procesos sociales con nuestra participación desde la formación académica El Director del Departamento de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú agradeció a los organizadores de importante evento académico que tiene por objetivo fundamental pensar en comunicación desde el arte